Y un día más por las oficinas de nuestro querido Ichiro Oda, rupturas de cabeza, explosiones anales y muchas sorpresas en un capítulo incluso el cual parecía ser aparentemente tranquilito y de introducción y contextualización del arco hasta que Oda pues al final decide una vez más rompernos la cabeza a todos, es que no puede estar quieto este hombre. Bueno decías Nakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1065, parecía ayer cuando era el capítulo 1000 y ya estamos más cerca del 1100 que del 1000, como pasa el tiempo. Hoy traemos un capítulo pues como efectivamente os he dicho pues sorprendente ¿no? que impacta porque ya vemos que Oda se está atreviendo poco a poco a tocar cositas del siglo vacío de esa antigua civilización que vivió hace 900 años, cositas que dan incluso un poco de vértigo ¿no? De hostia, efectivamente se está acercando poco a poco el final. Por suerte todavía no ha llegado ese momento así que vamos a dedicarnos a analizar lo que de momento Oda nos está mostrando a cuentagotas porque lo hace de esa manera el cabrón, a cuentagotas. Pero como siempre Nakamas antes de empezar con la review en cuestión me encantaría por favor pediros que si todavía no lo estáis, si todavía no sois Nakamas del quinto quinto vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de suscripción porque se vienen una serie de vídeos muy potentes Nakamas. Tanto vídeos como directos este mes de noviembre y lo que resta de año, es decir noviembre-diciembre va a ser una traca brutal. Es más, hoy traigo un vídeo, mañana otro y pasado mañana otro. Tres vídeos seguidos va a haber porque el contenido y la situación lo merece. Con lo que Nakamas si no estás suscrito me encantaría que vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de sub para ayudarme a seguir creciendo y acercarnos de una vez por todas a esos 170.000 Nakamas que tantas ganas tenemos de que lleguen. Bien, no me enrollo más porque hay capítulo para rato Nakamas y bueno, da comienzo el capítulo pues en el arco actual en la isla donde nuestros queridos Mugiwaras ya separados desde casi el principio del arco están en Egghead, concretamente arriba del todo en Labo Fase. Pero no vamos a donde están Nami, Sanji y compañía sino al Susan, Sunny, ¿vale? Donde se quedaron Zoro y Brook en principio sin saber la razón de su estancia. Ahora mismo nos lo comentan y es algo bastante lógico y es que Zoro dice que no se fía una mierda de una isla del gobierno mundial. O sea, ¿cómo van a dejar solo al Sunny y cómo iban a estar todos juntos en un sitio donde todos podrían caer en una trampa cuando están en una isla protegida y vigilada por el gobierno mundial? Ningún sentido. Entonces, tanto Zoro como Brook deciden quedarse y vemos que, como ya sabíamos, no están solos en el barco, ¿vale? Y es que está uno de los Junko actuales de One Piece, ¿vale? El señor Caribou, Caribou Nakama. De hecho, bueno, le vemos a Caribou bastante preocupado, ¿no? De, joder, gracias por sacarme de guano, pero no me esperaba que llegáramos a una isla del gobierno mundial. Esto es peligroso para todos. Algo que Zoro, pues tan amigable y tan caluroso como siempre, le dice, ah, que sigues aquí. Ah, muchas gracias por ayudar a nuestro capitán, pero te puedes ir ya si quieres, ¿eh? Vete. Es más, te pido que te vayas, por favor. Y de momento la situación de Susan Sunny se queda ahí, básicamente, pues que sabemos las intenciones de Zoro y Brook de por qué se quedaron en el Sunny, algo muy inteligente y que seguro que dentro de poquito tendrá una repercusión positiva para nosotros. Y por otro lado, pues nada, que Zoro manda a tomar por culo a un tío que conoce de la existencia de dos armas ancestrales y de que tiene que informar a alguien del cual no sabemos quién es. Claro, muy lógico todo, ¿sabes? Tratar mal a alguien que conoce esos secretos. Vamos con el resto de Mugiwaras, es decir, con Usopp, con Nami, con Sanji y compañía, y vemos que están alucinando porque están entrando a la zona principal del Lab of Face, ¿vale? Y están subiendo unas escaleras mecánicas, algo que les alucina y les deja loquísimos. Y esto es gracioso porque en realidad es algo que en nuestro mundo existe y es muy normal, las escaleras mecánicas. Pero claro, en el mundo de One Piece, ¿no? Entonces, lo flipan y aquí tenemos a Lilith, una de las Vegapunk, la cual explica que todo esto funciona mediante el fuego, puesto que el fuego es, dentro de los descubrimientos de Vegapunk, el fuego es la mejor fuente de energía que hay en el mundo. Y que, de hecho, están trabajando para intentar conseguir, de una manera u otra, fuego ilimitado para también tener, pues, energía ilimitada. Es más, aquí ya nos va soltando oda a las primeras cositas que pueden tener referencia para el futuro de One Piece. Ojo a esto, para el pasado de One Piece también, iremos viéndolo. Explica que si existiera algo así como una llama infinita, que nunca fuera apagada, serían capaces de crear un sol. Y al ser capaces de crear un sol, tendrían, pues, efectivamente, energía infinita. Aquí ya hay una cosa muy heavy, Nakama es muy heavy, pero que no voy a querer entrar en este vídeo, sino en el de mañana, ¿vale? Porque el vídeo de mañana será un lo que no viste de One Piece 1065, esa nueva sección que tengo. Ya sabéis dónde voy, pues, más allá de lo que el capítulo en principio parece que toca, ¿de acuerdo? En la review analizaremos, comentaremos y te lo hacemos un poquito, pero lo gordo, tanto las reflexiones como las teorías potentes van a estar en esta sección nueva que se llama En lo que no viste de. Mañana lo tendremos, ¿vale? Esta es una de las cosas que comentaré, el tema del sol y del fuego infinito, porque es muy heavy. Y, bueno, muchos podemos pensar que está relacionado con los Lunarian, ¿no? Puesto que tienen ese fuego en la espalda, un fuego en principio que parece infinito, una raza muy especial que solamente queda King en principio en el mundo como raza de los Lunarian. Y que, de hecho, ya fue sujeto de experimento por parte de Vegapunk y el gobierno mundial. Entonces, bueno, sí que puede ser que la raza de King, es decir, los Lunarian, con ese tema del fuego infinito puedan estar muy relacionados con la creación del sol. Pero ahí no se va a quedar la cosa en Akamas. Y es que vamos a ver que esto va bastante más allá de simplemente crear un sol, ¿vale? Las razones de crear el sol, si ya existe un sol más allá del sol típico en One Piece, ¿dónde está? ¿Por quién fue creado? Todo esto lo veremos en el vídeo de mañana. Por eso, en Akamas, me encantaría que vayáis ahí abajo y os suscribís para que no os perdáis el vídeo de mañana que tiene tela. De momento, dejan ahí lo del sol, el fuego infinito y demás y cruzan lo que en principio parece ser una pared metálica, la cual la atraviesan como si el andén 9 y 3 cuartos de Harry Potter fuera. Lo atraviesan y al girarse tocan y resulta que vuelve a ser metálico. Es decir, vemos que la tecnología en Edgehead efectivamente es muy curiosa y muy futurista incluso para nosotros. Pero los Mugiwaras se dan cuenta de que Lilith ha desaparecido y que tienen enfrente otro Vegapunk, ¿vale? El cual se trata de Edison. Tienen ahí alguna que otra broma y conversación. Por ejemplo, Nami está flipando y diciendo, deberíamos buscar algún tesoro o incluso tal vez encontramos alguna especie de flor extraña. Y Usopp dice pues que le recuerda bastante a su abuela, con lo que Nami, pues por hacer un poco la broma, da una patada que se llama Mireille Kick. Es decir, patada futurista, ¿no? Pues porque claro, estamos en Edgehead, jaja, futuro. ¿Qué pasa? Bueno, yo ya tengo el síndrome de Goda, que ya sabéis cuál es. Es básicamente cualquier comentario mínimamente sacado de una conversación normal. Ya dan ganas de teorizar o por lo menos de tenerlo en cuenta. Y a mí, así, como comentario, pasa es que hasta de teorizar. Solamente quiero comentarlo y que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Nakamas, la flor extraña. La puñetera flor extraña. ¿Por qué Nami dice tesoros y una flor extraña? O sea, la flor extraña va a tener puñetera relevancia. Ya lo veréis, recordad, flor extraña. Pero bueno, Nakamas, de repente, entre conversaciones, jajas, futuro, no sé qué, no sé cuál, de repente todos los Mugiwaras dicen, oh, Jimbe, ¿qué haces aquí? Y todos se quedan un poco extrañados porque dicen, es Jimbe, pero con una apariencia mucho más juvenil y un toque un poco turbio y extraño, ¿no? Y de repente vemos que efectivamente no es Jimbe, sino que es un serafín de Jimbe, ¿vale? Se confirman teorías de que efectivamente todos los Ichibukais, poco a poco, vamos a ir viendo que tienen efectivamente un serafín. Y nada más ni nada menos que el de Jimbe nos encontramos, el cual vamos a ver que nos va a sorprender más allá de lo que pensábamos que era un serafín. ¿Por qué? Vamos a verlo. Los Mugiwaras están muy locos, ¿no? Dicen, coño, ¿por qué Jimbe y por qué tan diferente? Entonces ya plantean una serie de opciones, ¿no? La primera de todas es que sea un hijo de Jimbe, la primera de todas. La segunda es que le hayan convertido en un niño, y esto es gracioso porque en el capítulo anterior, efectivamente, Bonnie convertió a Jimbe en niño, otro detallido que veremos en el vídeo de mañana. Pero no es esa tampoco la opción, dicen opción 3, alguien que se parece mucho a Jimbe, y la opción cuarta, dicha por Franky y la más cercana a la realidad, es que no es Jimbe, sino que es un pacifista que se parece a Jimbe. Realmente no es un pacifista como tal, pero sí que es como un 2.0 de los pacifistas, es decir, lo siguiente a un pacifista. Es más, lanza un rayo láser de estos que sí que tienen extraído por parte de los pacifistas, los serafines, el famoso rayo láser de Kizaru, dispara, golpea a todos, de repente se ponen en modo de ataque, Nami está dispuesta a atacarle, y aquí ya vemos la primera cosa sorprendente. El Jimbe serafine esquiva el ataque y se sumerge en el suelo como si de agua se tratara. Todo el mundo se queda muy loco, y en especial Franky se queda bastante sorprendido de que sea capaz de hacer eso, ¿por qué? Porque Franky enfrentó a una persona con ese mismo poder. Efectivamente, este serafine, además de los rayos láser y la apariencia de Jimbe, es capaz de utilizar la Akuma no Mi de Sr. Pink, esa Akuma no Mi que te permite nadar prácticamente por cualquier lugar, por muy sólido que sea. Y aquí ya, ¡pum!, nos explota la mente, porque en Akamas, efectivamente, estamos viendo que Jimbe serafine tiene un poder de una Akuma no Mi, pero claro, no creo que sea literalmente la Akuma no Mi de Sr. Pink. En principio, este hombre sigue vivo y debería seguir teniendo su Akuma no Mi. Entonces, estamos viendo que Vegapunk, efectivamente, está consiguiendo recrear los poderes de las Akuma no Mi, ¿vale? No solamente con la Zoan de Kaido implantada en Momonosuke, sino que de verdad es capaz de recrear poderes mediante ya sea Smile o simplemente extrayendo factor linaje y poniéndolo en otro ser, es capaz de hacerlo. Es decir, Vegapunk crea copias de las Akuma no Mi y acaba de crear la copia nada más ni nada menos que de la del Sr. Pink aplicada en Jimbe. Agarra a Nami, tras salir del suelo, básicamente, y vemos que aquí, pum!, activan las alarmas de los Muigwaras, porque ha agarrado a Nami y le está haciendo daño, y aquí Sanji, bueno, 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 Sanji, 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 aquí se enerva ya muchísimo y dice, te acabas de merecer la pena capital. O sea, incluso aunque fueras el auténtico Jimbe, lo que acabas de hacer no es normal y se enfada un montón. Activa el Diable Jambe, mete un patadón enorme. Vemos a Robin activando el Gigante Flor, es decir, la Robin gigante que vimos enfrentándose a Black María con un ataque nuevo muy guapo. Chill Serpent, ¿vale?, es el ataque de Nico Robin, un ataque nuevo que no hemos visto hasta ahora. Usopp también hace un ataque de los suyos clásicos con las semillas y Franky hace un Radical Beam, ¿vale? Todos los ataques vemos que apenas dieren al Jimbe Seraphine, y esto es un tema bastante serio, porque estamos viendo que es un Seraphine, solo uno, de todos los que hay, ¿vale?, y con muchos ataques conjuntos de mugiwaras bastante fuertes, no están siendo capaces de hacerle daño. O sea, seguramente a largo plazo con el Franky Radical Beam, por ejemplo, el cual el Seraphine esquiva por órdenes de uno de los Vegapunk, con ese sí que le hubiera hecho muchísimo daño, pero estamos viendo una patada de Sanji en Diable Jambe, un ataque de Nico Robin, uno de Usopp, y el que iba a ser de Franky, no han sido suficientes para derrotar a Jimbe Seraphine. Eso, lo recibe un pacifista normal y vamos, o sea, está hecho polvo y suerte si encuentras una tuerca por el suelo. Y vemos que no, que sí que le habrá hecho daño lo que sea al Seraphine, pero que hace falta muchos ataques conjuntos de varios mugiwaras. Esto es muy alarmante porque los Seraphine están dando a entender que son terriblemente poderosos. Entre esto, el Mihawk Seraphine, que cortó la mitad de la isla como si nada, estamos hablando de que efectivamente, como decían los marines, tienen el poder de sustituir a un Shichibukai, pero es que literalmente, o sea, no estaban sobrevalorando los Seraphines. Vemos que el Vegapunk que ordena a Jimbe esquivar el ataque y que se detenga es Edison. El Vegapunk Edison, que es el número 3, si no recuerdo mal, vale, sí, correcto, que es básicamente el de las ideas. Vamos a ver que los Vegapunk diferentes son muy fieles a lo que representa cada uno de estos, ¿vale? Veremos que Edison es un loco que no se le paran de ocurrir ideas. Vemos que al lado de Edison está en Lilith, pues que se enfada diciendo ¿Cómo se atreven a atacar al Seraphine con lo que cuesta y no sé qué? Y bueno, se enfada mucho, ¿vale? A lo que Edison, el de las ideas, le dice que se relaje y no sé qué, no sé cuál. Y que ya se le están ocurriendo muchas ideas de cómo esquivar ataques, de que los ataques de los mugiwaras son muy interesantes. Y empieza a tener ideas, ideas, ideas y manda. El siguiente Vegapunk, que en este caso es Pitágoras, ¿vale? El cual es el del saber, ¿vale? Diferenciamos ideas y saber, dos Vegapunk totalmente diferentes, ¿vale? Edison, el de las ideas, le pide al Vegapunk, joder con los nombres, Pitágoras, el del saber, que apunte, apunte, apunte un montón, ¿vale? Entonces vamos viendo cómo se reparten las tareas por diferentes bandos, ¿vale? Uno tiene las ideas, pero no es quien las apunta, quien las apunta es otro, ¿vale? Y van así como trabajando, como básicamente una mentalidad de colmena, que todos, por muy separados que estén, en realidad tienen todo un conjunto de ideas en común. Pues bueno, van trabajando en equipo de esta manera. Y finalmente tenemos al último Vegapunk, a la última, de hecho, Vegapunk, que faltaba por presentarse, la cual se llama York, y bueno, es que mientras Edison está ya con un montón de ideas y todo, dice, York, por favor, come por mí que me estoy muriendo de hambre, ¿vale? Ya sabemos que efectivamente, lo que decía de mentalidad de colmena, ¿no? O sea, todos son afectados por las ideas y sucesos de todos. Pues bueno, pues efectivamente aparece York, la última de todos los Vegapunk, la número 6, por aparecer, y vemos que se pone a comer un montón, un montón, un montón, todos se dan por saciados y de repente va al baño para cagar, le caga, planta un truñazo que flipas, no se ve en el manga, pero es canon, ese truño es muy canon, y después se va a dormir, básicamente, y esa es la labor de York, es decir, la de las necesidades básicas de un ser humano, comer, cagar y dormir. Y gracias a las acciones de York, no menos importante, los demás Vegapunk se sienten pues bien, básicamente, y de repente nos va a aparecer Shaka, el Vegapunk en principio y aparentemente más importante de todos, en principio, es el número 1 y es el de la lógica, ¿vale? Puesto que la lógica, lógicamente, es la que se encarga de manejar a todos los demás como estamos viendo, ¿vale? O sea, porque el saber sin una lógica no llega a ningún lado, la idea sin ninguna lógica tampoco tiene por qué llegar a ningún lado y así con todos, ¿vale? Y aparece Shaka, detiene al Seraphine y manda a los otros tres Vegapunk que estaban que se detuvieran y que pararan ya de hacer todo el alboroto que estaban causando. Pues bueno, Sanji se sorprende diciendo, oye, ¿por qué no se me despegan los pies del suelo? A lo que Shaka dice, pues que ya lo siente, pero que obviamente no se puede fiar de primeras de unos piratas que entran a una isla del gobierno mundial. Con lo que pasa eso, pero bueno, de repente entramos ya en una conversación donde Shaka explica un poco lo de los Vegapunk, que están divididos, que tienen como una conexión entre ellos, no sé qué, que hay muchos Vegapunk y entonces Usopp hace una broma que dice, oh, es verdad, se me olvidaba, yo también soy un Vegapunk. O sea, vamos, una broma tonta de Usopp, o bueno, espera, que me viene el síndrome de Goda. Espérate, espérate. Usopp, todas las mentiras que dice se acaban volviendo realidad. Eso quiere decir que Vegapunk y Usopp son la misma persona, o peor aún, que Vegapunk es Shorikin. Efectivamente, confirmada, teoría confirmada, Vegapunk es Shorikin. Nos olvidamos de Kuina, de Kaido, de Shanks, de Usopp, para los locos que teorizaban que era Shorikin. Tenemos la teoría confirmada, Vegapunk es Shorikin. Volvemos al tema, ¿vale? Y bueno, pues Shaka les pregunta a todo el mundo si consideran que esto es una isla futurista, ¿vale? Aquí ya, aquí es cuando Oda, cuando empezó a dibujar esto, es cuando sonrió, yo creo, en este capítulo, ¿vale? Les pregunta si es futurista. A lo que Franky dice que es una locura, o sea, aire acondicionado, escaleras mecánicas, todo el tema del suelo y de la ropa, los hologramas, que es una locura, todo es súper futurista, ¿vale? Entonces Shaka, aquí, pues bueno, pues, alardeando un poquito de tecnología y de descubrimientos, dice que por mucho que esto sea muy futurista, que realmente donde estamos es en el pasado. Claro, nosotros leemos esto y nos quedamos todos locos y con el gente roto. Y bueno, veremos en la última viñeta de todas que no es literalmente que estamos en el pasado, de que hemos viajado al pasado, pero sí de que estamos en una isla aparentemente futurista que realmente lo que está recreando es el pasado, ¿vale? Aquí dejamos a estos mogiwaras de lado para ir a donde están los otros, ¿no? Jinbe, Luffy, Chopper y Jewell Ribboni, ¿vale? Los cuales ven un robot gigante, pues, desactivado, ¿vale? Con una apariencia muy antigua y que no es un holograma, sino que es un robot físico, ¿vale? Desactivado, donde vemos, pues, que Luffy va subiendo por ahí con un detalle muy importante en este Luffy, que ya lo veremos en el capítulo de mañana, o sea, en el vídeo de mañana, perdón, pero que es un detalle que te vas a cagar encima en cuanto te enteres y veas este detalle de Luffy en este momento. Pero bueno, vemos que mientras está subiendo por ahí Luffy y todos los demás viendo y demás, Shaka menciona que está inspirado en el pasado, en una civilización, en un lugar que vivió hace 900 años y que, efectivamente, sacaba años y años de ventaja a lo que actualmente es el presente. Es decir, Nakamas, Vegapunk, Energer, está representando lo que es el reino antiguo, del siglo vacío, donde posiblemente vivían aquellos Di que tanto ansiamos conocer. Nakamas, tanto Vegapunk como Oda, nos dan una gotita de siglo vacío en este capítulo. Aquí tenemos la imagen, ¿vale? A color de ese robot gigante que vemos que es bastante peculiar, ¿no? Porque recuerda un poco a un gigante con su armadura o incluso a la raza de Oars, ¿no? Con esos cuernos, ese tamaño gigantesco y demás. Es bastante, bastante impactante. Y sobre todo, pues el hecho de que sea una armadura o un robot, no sabemos exactamente qué es. Muy posiblemente sea un robot, puesto que eran muy avanzados incluso a la época actual de One Piece y demás, con lo que más que una armadura tiene pinta de ser un robot. ¿Y para qué estaban creados estos robots, no? ¿Era porque en el clan de los Di había muchos gigantes? ¿La raza de Oars estaban aliados a toda esta gente? ¿O qué? ¿O simplemente era porque tenían que enfrentar a ese tipo de gente, gigantes y demás? Muchas cosas sorprenden, impactan y chocan ahora tras este capítulo, porque estamos viendo que Ejhez es posiblemente lo más cercano al reino antiguo y tal vez Laugh Tale que conozcamos en la actualidad. Es decir, una santa locura y una santa ida de olla lo que Oda nos ha puesto en esta última página del capítulo. Porque efectivamente hasta ahora el capítulo estaba siendo interesante, estaba creando un poco más de lore en Ejhez, se nos presentan los 6 Vegapunk, de hecho el capítulo se llama así, los 6 Vegapunk, y todo estaba siendo bastante interesante, pero con un capítulo bastante chill, hasta que de repente nos mencionan todo esto en la última página donde nos rompen toda la mente y donde por suerte nos ponen un mensajito que dice que esta semana que viene también hay capítulo. Con lo que esperemos que Oda en este siguiente capítulo nos toque un poquito más de historia porque desde luego tiene toda la pinta. Nakamas, Oda va dando pinceladas y va enfocando ya el reino antiguo, el siglo vacío y todo. Como he dicho al principio del vídeo, da vértigo, da mucho vértigo, pero a la vez alegra, ¿no? Saber que ya poquito a poco vamos a ir sabiendo la verdad de One Piece. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría la review de este capítulo, pero no quiero irme sin antes recordaros que el vídeo de mañana va a ser muy importante, va a haber muchas cosas, va a haber cosas del Jinbe en modo serafín, va a haber revelaciones del siglo vacío que Oda nos ha tocado en este capítulo, va a haber cosas de esa última viñeta que estamos viendo con el gigante, con Luffy y todo, que son alucinantes y que puede ser que os pete mucho la cabeza cuando lo veáis. Con lo que Nakamas, os recomiendo que estéis muy atentos al vídeo de mañana y para ello que vayáis ahí debajo y os suscribáis para estar atentos y que no se os pase porque de verdad que va a ser un vídeo, creo yo, que muy interesante. Y nada, si os ha gustado el vídeo de Nakamas, regaladme un likecito y como he dicho, id ahí abajo y suscribíos si todavía no lo estáis porque se viene contenido que telita, telita, Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!